Y bueno, alrededor de 4.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 serán distribuidas por día para dos centros de vacunación en la capital. Aquí le ampliamos esta información. Los centros de vacunación de Mariscal Zavala y de Guardia de Honor son los únicos centros que están inoculando a menores de entre 12 y 17 años en la capital y siguen atendiendo todos los días hasta la medianoche. Nuevamente sí, estamos aplicando actualmente en el Mariscal Zavala y en la Guardia de Honor de lunes a lunes. Ahí esperamos que lleguen todos los adolescentes. La primera prueba que hicimos fue en todos los puestos de vacunación y esperamos que a partir de mediados de este mes ya estemos vacunando normalmente en todos los puestos. ¿Estos días solamente Guardia de Honor y Mariscal Zavala tendrán? Estos días solo Guardia de Honor y Mariscal Zavala desde las 7 de la mañana hasta medianoche. ¿Cuántas dosis se le suministrarán por día? Estamos un aproximado de 1.500 a 2.000 dosis por cada puesto de vacunación cada día. El presidente Alejandro Giammattei anunció que para el 15 de octubre se tiene previsto el arribo de 2.5 millones de vacunas Pfizer que serán destinadas para los menores de edad.